Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera, se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje, te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va mal como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo si un higüeputa me choteo En medio de esta situación, no me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos con mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós, a ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comió otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte a mi 100 Aunque lo traté muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera, se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó en medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos todos mis coches Yo lo me decí un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Pedí lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comió otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi 100 Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos todos mis coches Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Querías atención y yo te puse en el centro Querías mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo el garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Que ahora quieres que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío a otro cabrón Que te tiraba toda la... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.